Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar hígado en cebollado. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kilo de hígado de rey, 4 cebollas de huevo blanco, 2 ajos triturados. Aquí están las especias. Tengo sazonador de carne, ajo en polvo, cebolla en polvo, un cubito de caldo de rey, medio vaso de vino, sal, pimienta y la mantequilla que son 100 gramos, 50 para freír la cebolla y luego los otros 50 los agrego para freír el hígado. Les cuento que aquí tengo una taza de caldo y el caldo que ustedes quieran preparar. Empezamos la preparación. Bueno, aquí tengo el sartén. Le agregué una pizquita de aceite para que no se me pegue, no se me queme la mantequilla. Les cuento, se utiliza una sartén amplia, pero yo estoy utilizando el huevo. Agregamos la cebolla. En este momento vamos a agregar los ajos, el ajo triturado que tenemos y seguimos sufriendo. Miren cómo está la cebolla transparente. En este momento la retiramos y la reservamos y así mismo agregamos el hígado. Ahora agregamos el hígado. Miren cómo lo partí en pedacitos. Aquí lo dejamos hasta que ya esté bien dorado por toda la parte que no esté crudo. Enseguida les muestro cómo y ya seguimos la preparación. En este momento le agregamos el resto de la mantequilla. Si alguien quiere mermarle la mantequilla, cuide perfectamente. Esperamos que se riza toda la mantequilla para ya agregarle la cebolla. Ya se rizió la mantequilla totalmente. En este momento le agregamos las cebollas que teníamos, que habíamos reservado. Agregamos las especias. La sal. La pimienta. Le agregamos el caldo. Le agregamos el cubito de caldo de carne. El vino. El vino. Medio vaso de vino. Revolvemos bien. En este momento lo dejamos así y esperamos. Cuando empiece a hervir ya le agregamos el caldo y lo tapamos. El caldo se lo vamos agregando poco a poco y ya va viendo cada quien si lo quiere más jugosito, más caldosito o menos. El todo es que no lo dejen secar del todo. En este momento le agregamos el caldo como les digo, poco a poco. Lo tapamos, lo dejamos a fuego, bajo y lo vamos revisando. Cuando esté, miramos cuánto tiempo se llevó la cocción. Miren cómo quedó nuestro hígado encebollado. Miren qué delicia. Ahí huele de queso. Enseguida emplazamos. Lo dejé aquí en bajo 30 minutos. Y a cada quien le da el toquecito que quiera. Miren cómo quedó nuestro hígado encebollado. Súper, súper fácil de hacer y riquísimo. Buen provecho. Espero sea del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima. Y gracias por ver.